Mediante redes sociales, los actores, Geraldine Bazán y Gabriel Soto dieron a conocer su postura ante el rumor en el que se ven perjudicados. Recientemente, un medio de comunicación difundió una noticia en la que aseguraban que Gabriel Soto contagió a Geraldine de papiloma humano, esto debido a infidelidades de parte del actor. Ante la situación, ambos decidieron unirse y darle fin a esta difamación. Incluso, la madre de la actriz desmintió en el programa Hoy, declaraciones que supuestamente había hecho y de las cuales el medio que divulgó la nota se valió para hacerla. Es falso, infundado y absurdo lo que pusieron. Es una mentira. Eso nunca ha sucedido y ningún familiar ha dicho nada. ¿Qué es el caso de Geraldine? Calumnias y mentiras. Basta ya de pseudo periodismo basado en falsos testimonios, suposiciones y especulaciones. Escribió Gabriel Soto. Aprovechó para pedir respeto hacia Geraldine y sus hijas, fruto de la relación que mantuvo con la actriz. Exijo respeto hacia mi persona pero sobre todo, hacia mis hijas y la madre de mis hijas. Por otra parte, Geraldine se sumó a esta petición, y escribió en Instagram la nota invade nuevamente mi esfera personal. Abarca a mis hijas y al padre de ellas. Buena era nuestra intimidad. Dignidad y lastima nuestro honor. Asimismo agradeció el apoyo de sus seguidores, y destacó la labor de medios que asegura son serios, de investigación, que valoran y apoyan su profesión desinteresadamente. ¡Suscríbete al canal!